La melodía en modo mayor con el caldo de Pasevel ya la hemos hecho y está bien, bien, pero ¿y en modo menor cómo funciona? Pues igual, igual, tenemos también Re, Lo, Si, Fa, Sol, Re Entonces tú lo que tú inventes, nos ponemos en modo, en modo tango Ese no lo haremos porque si ya recuerda una canción que no queremos hacerla La, Fa, Mi, Re, Ri Quinta del acorde Mi, quinta del acorde siguiente, dos quintas, que lo vamos a hacer Pero no son quitas preveneras, eh. Y ahora lo mismo Dominante de la dominante muy bonito No he dicho que para acabar, acabar, acabar La armonía Habría que apelotonar un poquito Los dos últimos acordes Para que el último fuese una tónica No una dominante Si sale una dominante Nos obliga a repetir, a repetir, a repetir Si queremos acabar una puñetera vez Tenemos que poner un acorde de tónica Entonces Sexto, tercero Cuarto, primero Y aquí un poquito de rapidez Dominante, dominante, dominante Y tónica ¿Bien? Una canción más y lo dejamos Por ejemplo La segunda vez para acabar Bien, diviértete Melodías para el modo menor Para el canto de paselo del modo menor No lo olvides Son tuyas Todas las que quieras Puedes crear a millones cada día No tienes tiempo en la vida Para tres mil millones Si te da tiempo Claro que sí Solo es cuestión de eso Hay que ser muy rentable Creando motivos Porque el motivo Es la pieza Nos vemos A trabajar ¿Bien?